Todo lo que sea método alternativo de solución de conflicto, la Corte va a apoyar, porque lo que necesitamos es que la gente humilde, la gente pobre, la gente en estado de vulnerabilidad, llegue a la justicia. La segunda jornada del primer Congreso Nacional de Facilitadores Judiciales se desarrolló en el Instituto Andrés Barbero, en la circunscripción judicial de Concepción. Durante la actividad se lanzó el diccionario bilingüe del profesor Ramón Silva, que será una herramienta valedera para los facilitadores. El arquitecto Eño Arguello, en carácter de gerente de la región sur de la OEA, destacó la importancia de la labor del facilitador judicial, argumentando que es una de las razones por la que la institución a la que representa da el apoyo necesario a alrededor de los 3.000 facilitadores con los que actualmente cuenta el sistema en todo el país. Nelso, entre la gente más humilde y las instituciones judiciales. Entonces, la trabajo más roya poa, ahora en la comunidad BJAE, por ejemplo, La mediación, la mediación, la alta, escribía, se la del arreglo extrajudicial a YAPOA, agüero al juzgado de paz, ha oemologa, se ve, hay que a YAPOA, existir como un precedente. Y por allá es, la va a exponer a la niña de autoridad de OEA, pues ahí la ministro Bajago, con el programa de facilitadores judiciales y modelos de justicia de Nicaragua, hoy implementar con Paraguay, es que, o menos, ha metido resultados positivos a la sociedad, porque Paraguay, niamos, poname, janguá, oño, ndiepá, naja, la oño, ndiepá, go, ne, aña, janguá, yebe, ne, baretea, ya, alambade, ponanato, y ponanamente, maya. Oero, es que, la ore, en BJAE, por, o, hueruja beneficio a la comunidad, porque es, a ver, y, 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 presencia del Estado, o de la gente, o huesca TV, o necesita, y va quedando ir a palacio, o cualquier parte, o necesita alguna ayuda a la justicia, y que todo el mundo, o lo ha inesperado, y que, a ver, y, a ver, y, a ver, y el Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, tiene como objetivo, ayudar a que grupos vulnerables, tengan acceso a la justicia. Gracias por ver el video.